Te estoy diciendo eso porque, qué sé yo, se me ocurre eso, no sé si tendría valor, pero también en, 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 en... Pero si fuera así, no vivíamos como en las casas de la época de la colonia, no podríamos vivir ninguno, acá tenemos que vivir todos afuera. En algún momento hay que hacer un cambio, no te digo que dejés el cambio histórico, pero además tiene que avanzar, porque cada vez somos más. La gente tiene que vivir. ¿Dónde va a vivir? Y vos dejás... Y vos dejás afuera... La ciudad se puede extender, ¿eh? Vos tenías que vivir en otro lugar porque acá había otras casas, pero si hay una sola casa, no hay ningún departamento. O sea, ¿qué hacíamos con la gente que vive en la ciudad? Pero lo que pasa es que tenemos una ciudad muy grande, Graciela... Pero es una marrocada de gente. No importa, pero tenemos una ciudad... Y no es que tiene casa buena, nada cual para su casa. Para la de la mar. Claro, tenemos... La zona sur es un desierto. Claro. No es un desierto. Ah, no. Porque es grande. No, no, la zona sur de Botasol. Ah, claro. Lugano, muy Lugano y... Claro. Por donde va... No, es un desierto. Decir a las relaciones que está ahí, no te va a ir. ¿Por qué tiene que venir todos los bolivianos, todos a Buenos Aires? ¿Por qué no se lo llevan afuera? Porque somos una ciudad como boliviano. Porque nosotros... Porque puede ir para afuera. Inmigración. Es un problema de inmigración. Y, pero, porque nosotros somos un país de inmigración. Nosotros somos hijos de inmigrantes. Sí, bueno. Todos somos hijos de inmigrantes. No, 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 ni hijos, ni eso, lo que sea. Somos un pueblo. Pero el triángulo de la Constitución Argentina te dice que recibimos a toda la gente de buena voluntad que quiera trabajar. Para afuera, en su lugar. Claro. Bien, claro. Acá vienen los narcos mexicanos, los colombianos, los peruanos, el de lo luminoso. Y, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Yo, bueno, dejamos en Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo los agarraría y los mandaría a su lugar de bien y que se ha perdido mucho. Bueno, pero también viene gente a trabajar, ¿eh? No, la gente, después lo he repetido. La mayoría son locos. Claro. La gente que viene... No son narcos. Narcos y esos son... No, no. La gente, la gente que viene a trabajar, que venga a trabajar como el siempre amo. Los bolivianos tienen la educación buena. ¿Los bolivianos? Sí. La 11, 14, la tiene la de dar. Cada vez tenemos más. No, claro. Sí, claro, y también nos vamos nosotros porque somos nietos de gringos. Claro. Y nuestros antepasados también fueron gringos. También fueron inmigrantes. Claro, y que... Pero no, 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 ni siquiera. También los... Como fuimos de... 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 De goryanos. Y hoy en día hay muchos chicos de goryanos que se han quedado argentinos como nosotros. Claro. Ese es el... Claro. Es el... El problema es que el hijo de carácter es un hijo de goryanos que se ha quedado en la casa. Y el hijo de la familia... Y el hijo de la familia... Y el hijo de la familia... El hijo de la familia... ¡Ah, muy bueno! Entonces... ¿A quién le decís? ¿A quién le decís? Es un pretexto, es un pretexto de Estados Unidos para me echar puertas No, 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 no No, no, no No, 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 no A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ellos vienen de la ciudad Y vienen con la monja